Ricardo Henao se mezcló entre los hinchas argentinos para conocer lo que refleja nuestra selección en las calles del Gran Buenos Aires. Estamos en el Paseo Lavalle, una de las principales vías en el corazón de Buenos Aires. Aquí les preguntamos a los gauchos por lo mejor del fútbol colombiano. Carlos Valderrama se llevó todos los aplausos. A Valderrama le temen porque según los hinchas del fútbol es un verdadero crack, es maestro. Muchos dijeron que su poderío actual en Colombia es parecido al que tuvo Maradona en la selección gaucha. Bueno, para usted, ¿qué es lo más peligroso que tiene Colombia? Y bueno, acá es Valderrama, Valencia, pero le vamos a ganar, le vamos a ganar. Estamos seguros que el domingo le vamos a ganar y vamos a clasificar. Es un buen conjunto, juegan bien, se hacen buenos pases. Ahora no sé qué éxito podrán tener acá, ¿no? ¿Un hombre en especial que le llame la atención? El melenudo ese, Valderrama. Mira, te digo la verdad, juegan bien, pero van a perder. Los argentinos somos los mejores. ¿Por usted qué es lo más importante que tiene Colombia? Sosito Valderrama y Freddy Rincón. Lo mejor de todo es que las fronteras de nuestro fútbol cada día se extienden más. Los argentinos hablan además de Valencia, Valenciano, Asprilla o Rincón. Y conocen tanto de nuestros jugadores como nosotros.